Biblioteca Escolar, ahí estamos. Bueno y acá tenemos un acto, seguramente nos vamos a enterar en un ratito de qué se trata, cuántas cosas pasan que no nos enteramos. A ver, ¿qué hacemos? Seguimos cantando, seguimos... Yo te tengo el del foco. A ver, ¿qué cantamos? La otra acá, ¿de qué? La otra me esperan. Una me esperan, una me esperan. Acá tenés que estar aquí. A ver, pero... Fueron de esto, ¿eh? Que se hagan ese traquito y ya no tenemos que ir. Vamos, vamos. Ya me esperan. Que se hagan esa momentía como yo seré. Que se fue el dueño, sueño del alma, que a veces muere sin poder ser. Que se fue el sueño del alma, que a veces muere sin poder ser. Bien, la gente de la Escuela Especial, en una reunión por el Día del Niño, aquí frente al municipio, en la Plaza de los Chicos, ahí estaba Noemí cantando un tema y disfrutándose ellos de este lindo momento. La lumbra y nada más, te canto porque ya sabes que en mi largo caminar, hay lumbra y nada más.